de la mañana mientras estamos junto a María Esther Martínez y Marcos Celedón que nuestro invitado iba a estar en el transcurso de la mañana con nosotros en nuestro matinal se encuentra el Ceremi de Educación de nuestra región de Antofagasta Juan Carlos Vega que le damos la bienvenida y le agradecemos que esté con nosotros en nuestro matinal Ceremi muchas gracias por entrar. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación para poder conversar con la familia Antofagastina Estamos en el tema del ya prácticamente un poco más del 60% de los docentes están en estas movilizaciones, prácticamente cerca de 40 establecimientos también no tienen clases hasta el día, por lo menos hasta el día de hoy para conversar un poco sobre esta movilización de los profesores en Antofagasta y obviamente usted tiene toda la información para que la gente en su casa esté más o menos clara de qué se trata esto más o menos Bueno, tendríamos que comunicar a la familia Antofagastina que realmente desde un comienzo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet ha estado en conversación con los profesores a través del Ministerio de Educación se hizo una propuesta en donde los profesores rechazaron la propuesta de los 5 puntos conocidos como Agenda Corta que es una solución a los temas más urgentes que están presentes en este momento en el profesorado ellos rechazaron esa propuesta y se siguió conversando para poder seguir solucionando los problemas y se volvieron a ver todos los puntos y al momento de presentarse un paro de advertencia y posteriormente iban a continuar con un paro el día 10 se le presentaron dos puntos al comité central del colegio de profesores en donde estaban representados todos los profesores de Chile a través de sus representantes comunales, provinciales, regionales y nacionales y en una votación, en estos dos puntos que se presentaron posteriormente 136 profesores, representantes comunales votaron a favor de aceptar la propuesta que estaba haciendo el gobierno al colegio de profesores 56 se opusieron y 12 se abstuvieron de votar entonces frente a eso, las bases en ciertas comunas de Chile rechazaron esta, porque dijeron que no habían sido consultadas ellas siendo que estaban sus representantes en esta votación entonces rechazaron la propuesta y llamaron a un paro produciéndose un quiebre interno en el colegio de profesores y en esto tenemos que ser claros el paro actual es nada más que un quiebre dentro del colegio de profesores en donde el gobierno nuevamente presentando subiendo nuevamente los cinco puntos de la agenda corta para su discusión espera que los profesores depongan este paro este quiebre que tienen ellos y vuelvan a conversar este sentido del gobierno de solucionar los problemas fue el día martes se entregó al parlamento una noción para que todos aquellos profesores que están a contrata y que llevan más de tres años trabajando para un empleador sean automáticamente pasados a planta ¿qué pasa con la información que también se sabe por varios profesores? ¿fue la manera de aceptar estos dos de los cinco puntos que se aceptaron para terminar esta movilización por una llamada telefónica y qué pasa también con la información que dicen algunos docentes que realmente se produjo este quiebre porque no se transparentó la información? A ver, primero estamos viendo que estamos en un problema de forma, no de fondo estamos diciendo, mira, ¿sabes qué? es que lo que pasa es que la subsecretaria que en ese momento era la ministra subrogante puesto que el ministro estaba afuera y llegaba el día lunes para firmar este acuerdo y llama por teléfono pero las conversaciones habían sido antes solamente el llamado telefónico fue decirle mira, ¿sabes qué? nosotros garantizamos como gobierno que el acuerdo al cual nosotros estamos llevando a efecto que ya lo conversamos, que ya lo sacamos adelante va a ser firmado y por lo tanto esto que nosotros estamos asegurando va a ser así tanto es así que ya el mismo día martes llegando el ministro de Chile se ingresa a la cámara el proyecto de contrata de los profesores que están en este momento a contrata y no a plazo fijo ni permanente ni de planta dentro de las comunas de Chile entonces sí hay un problema de forma pero no de fondo lo importante acá es que sí hubo conversaciones sí se conversó y después se llamó y se dijo mira, sí, ok, nosotros damos la palabra de que aquello que usted le está diciendo a la asamblea es así y así va a ser y así fue es decir, el gobierno ha cumplido su palabra tanto así que vuelve a levantar la agenda corta y la vuelve a poner a la mesa para seguir discutiendo y que los profesores una vez más puedan expresar cuál es su sentir frente a esta agenda y a las proposiciones que está haciendo el gobierno Seremi, ¿qué pasa con la deuda histórica? que también es un tema de los profesores ¿cómo se está trabajando para poder manejar y solucionar este tema? mira, dentro de los puntos dentro de los puntos que están el quinto punto tiene una relación con la deuda histórica el gobierno propone crear una mesa donde se discutan las pensiones de los profesores para poder mejorar la jubilación que entendemos que en muchos es muy baja a través de un proceso, de un mecanismo que tendrá que ser discutido en esta mesa pero está puesto como discusión para poder buscar una solución a lo que nosotros conocemos como la deuda histórica o en su defecto a lo que tiene que ver con las pensiones de los profesores ya jubilados el tema, por ejemplo porque son muchas las cosas que conllevan a esta movilización se dice, es el tema psicológico el tema del horario de trabajo también que a veces son, las aulas también cuentan con mucho más alumnos y otras escuelas también tienen 25 alumnos en una aula y otros colegios tienen a veces 45, 50 ¿cuál es el punto clave, Seremi para poder solucionar los problemas que agobian en general a nuestra educación? Claro, el problema del agobio educacional parte que nosotros dentro de la reforma educacional tenemos una política nacional docente tenemos que recordar que la agenda corta apunta a solucionar los problemas más urgentes de los profesores pero también tenemos que tener en consideración que tenemos que ver otros puntos uno que es la carrera profesional docente y otro que tiene que ver con la política nacional docente la política nacional docente ve en parte esto que tú estás preguntando respecto al agobio de los profesores y hay un compromiso de este gobierno de bajar las horas aulas también bajar la cantidad de alumnos dentro del aula de clase para que el profesor tenga mayor tiempo para preparar una educación de calidad y también menos alumnos también para entregar una educación de calidad y que dentro del aula de clase se maneje un clima de convivencia mucho más aceptable para poder desarrollar una clase con la calidad que se merece el gobierno tiene claro que no hay reforma que no parta tomando en consideración que en el aula el profesor es una pieza fundamental para los aprendizajes de los alumnos si nosotros sacamos esta figura nosotros realmente comenzamos a tener problemas en desarrollar una política educacional potente que nos permita realmente mejorar la educación pública la base del desarrollo en el cual tenemos que llevar adelante esta reforma está sobre los profesores pero indiscutiblemente se tienen que dar diferentes gradualidades que nos permitan trabajar con ellos con los profesores todo aquello que tiene relación con su desenvolvimiento laboral y que nos permita sacar adelante la educación en Chile Seremi comentamos en la mañana en la hora informativa si me equivoco me corrige por favor no sé si es un proyecto de ley que tiene como un bono de jubilación para los profesores no sé si será que es cerca de 21 millones y medio para docentes que tienen un contrato entre 37 y 44 horas algo por ahí claro eso está dentro de la agenda corta que es un plan de retiro docente para aquellos profesores que tengan entre 37 y 44 horas y tengan la edad de jubilar o la cantidad de años trabajado dentro del sistema educativo ahora eso atiende y apoya aproximadamente a 20.000 docentes ¿ya? a nivel nacional a nivel nacional a 20.000 docentes a nivel nacional y está pensado también gradualmente para aquellos que no cumplan las características de 37 o sea se va reduciendo el aporte del Estado para el retiro docente en la cantidad de horas que los profesores están sirviendo en este momento a los sostenedores ¿cuáles son las deficiencias más urgentes que necesita en este tiempo arreglar la educación? bueno tenemos que partir diciendo que la educación chilena tiene un mal sistémico es decir el sistema educacional chileno es en sí malo ¿por qué? porque el sistema educacional chileno actual segrega selecciona no permite desarrollar lo que ha sido el orgullo de la educación pública en Chile es decir aquella escuela que servía como encuentro de todos todos aquellos que ya pintamos cana teníamos una escuela en la cual nosotros nos sentíamos orgullosos de estar de estudiar y en donde nos encontrábamos todos los estamentos de la sociedad para poder desarrollarnos y poder avanzar en el proceso de nuestros estudios y en el desarrollo nacional ¿ha sido muy fuerte el cambio educacional a través del tiempo será que? se produjo un quiebre de lo que era el orgullo de la educación chilena de la calidad de la educación chilena no olvidemos que símbolos de la educación pública en Chile Pablo Neruda Gabriela Mistral nuestro propio Andrés Sabela acá en Antofagasta son personas que se desarrollaron en la educación pública desarrollaron todo su talento en la educación pública estuvieron siempre al servicio de la nación y engrandeciendo cada una de las regiones en las cuales ellos nacieron y el país en general a través de la educación pública y esa educación pública se basaba precisamente en la inclusión en la aceptación de la diversidad en recibirnos todos en el mismo lado pero al momento que se produce el cambio estructural de la educación chilena y se comienza a segregar y comenzamos a separar a los alumnos ya sea por origen socioeconómico comenzamos a tener un gran declive de la educación y nos encontramos entonces frente a una situación en donde lo que tenemos que arreglar es precisamente en cómo nos encontramos los chilenos dentro de nuestra propia educación en el tema por ejemplo del que es lo que realmente exigen para recordar los puntos que exigen los docentes en esta movilización y otra pregunta que ahora me acordé si en las últimas horas han tenido algún tipo de conversación con los docentes que están en la movilización para tener algún tipo de mesa de acuerdo se puede decir a ver cuando se produce un quiebre un quiebre dentro de las instituciones orgánicas siempre la conducción se transforma media errática porque a lo que tú tienes va sumando otros elementos que son propios de los grupos en los cuales se ha producido el quiebre entonces nosotros en este momento como gobierno estamos conversando con el colegio profesores aquella institución y aquellos dirigentes que fueron democráticamente son representantes de porque conversar con cada uno de los voceros aislados de cada una de las comunas en las cuales es imposible nos encontramos también errático acá porque sobre el hecho de pedir que se reintale la agenda corta que se reintaló también se pide que renuncie el presidente comunal renuncie la y eso es un problema interno que nosotros no podemos entrar a solucionar porque son ellos en sus elecciones los que tienen que solucionar dentro de su propia institución yo no puedo entrar como sería mi educación a decirle al presidente del colegio profesor usted renuncia no está dentro de nuestras facultades son problemas internos y dentro de eso además se van agregando algunas problemáticas que son propias de la comuna y que por lo tanto ellos solicitan y presentan diferentes puntos en Tocopilla en Calama en Antofagasta y en el resto de las regiones también por lo tanto cuando se produce el quiebre y aparecen los voceros de cada uno de los grupos cada uno de los grupos busca una solución para sus propias demandas cuando se tiene que llegar al acuerdo general y tratar de conversar aquello que produjo que se produjera este quiebre es decir tenemos que buscar nuevamente solución primero a la agenda corta Seremi para que la gente sepa sus casas ¿cuáles son estos cinco puntos que exigen los profesores y cuáles son los dos que se supone que llegaron a un acuerdo? Bueno partamos por los dos primero el plan de retiro docente y segundo los profesores a contrata en esos dos se llegaron a un acuerdo y se dijo mira sabes que esto va y que se produce el quiebre porque las bases no se sintieron consultadas y dijeron mira sé que no estamos de acuerdo porque queremos todo pero no fue el fondo fue la forma ya posteriormente tenemos el final agobio que tiene que ver con la cantidad de horas también tenemos el cuarto punto tiene relación con la deuda docente y el quinto punto tiene relación con la posibilidad de llevar adelante una conversación una meta que tenga relación con mejorar las condiciones laborales de los profesores ¿se puede llegar a un acuerdo próximamente para cumplir estos tres puntos que faltan? yo creo que sí yo creo que pero en ese sentido hay que conversar para eso están las mesas para eso está la mesa de gobierno conversando con el colegio de profesores se les está entregando proposiciones a las bases se les va a volver a consultar y vamos se está trabajando fuerte desde un comienzo no se han roto nunca las conversaciones del ministerio de educación con el colegio de profesores para llevar adelante esta agenda corta y también la política nacional docente y la carrera profesional docente Seremi queremos agradecer que haya tenido el tiempo de estar con nosotros en nuestro matinal para aclarar los puntos también y las conversaciones que se están llevando a cabo con esta movilización de los profesores muchas gracias a ustedes para poder conversar con la gente y realmente indicarle a los profesores que tenemos muchos elementos muchas cosas que trabajar a final de año viene el proceso de beca pero los alumnos que salen de cuarto medio están muy preocupados es necesario que se les cierre su año para que ellos puedan postular el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet levantó al séptimo de Chile al 70% de la población la posibilidad de beca para que puedan estudiar en la educación superior y en este momento en Antofagasta llevamos inscritos solamente 2.600 cuando tenemos que tener 6.800 por lo tanto es bastante la diferencia y no podemos esperar que nuestros niños queden sin beca para poder seguir estudiando porque no hemos cerrado el año escolar muy bien muy bien serémi muchas gracias por estar con nosotros gracias a ustedes el serémi de educación Juan Carlos Vega de nuestra región de Antofagasta junto a nosotros en nuestro matinal nosotros vamos a una pausa comercial ya estamos de vuelta con más matinal con más matinal de Antofagasta